Yo por Menares, Capitán, ¿cómo vamos hoy con San Antonio? Bueno, aquí estamos, en San Francisco, todos los años, nos hemos ocurrido por el encuentro de los capitanes, los muchos mayores, y ahora ya vamos llegando casi a San Francisco, y a ver, los vivientos ya se oye a San Francisco, porque nos ha dado un poco la lluvia, más tiempo, y que sigamos en esa fecha. Transmitiendo para Sanare Televisión, recogiendo las impresiones de los cultores, de los capitanes, de los diferentes grupos, muy buenos días. Un mensaje para esa generación de relevo, de esos pequeños que se vinieron desde temprano. Es muy importante decir que a los niños hay que enseñarles un resultado, y incentivarlos, y cantar lo posible de que ellos aprientan, y no que no lloren los cambios. Arriba Sanare, arriba Sanare. Arriba Sanare. Arriba Sanare. Arriba Sanare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!